Griselda Ricardo recibe en su hogar de la ciudad de las Tunas los medicamentos imprescindibles para sus familiares, todos adultos mayores. El servicio de mensajería lo ofrecen las farmacias de este territorio oriental a la población vulnerable para evitar la propagación de la COVID-19. Nosotros somos un núcleo familiar de tres personas, mi esposo de 75 años, yo de 71 y mi mamá que muy pronto cumplirá ya sus 106 años. En este momento no podemos salir, pero nos tuvieron siempre en cuenta la administradora de la farmacia, salud, la federación, el CDR también. Como un señor que tenemos de 95 años, se visitó, ya ese señor sabe que él no tiene que venir a la unidad, que cuando entra el medicamento, principalmente los de enfermedades crónicas, ya ese servicio nosotros automáticamente ya sabemos lo que lleva el paciente, hacemos la mensajería y se la llevamos a su casa. Además, en la red de farmacias de la ciudad de las Tunas, no se detiene la venta de hipoclorito de sodio al 1%, ni su producción en los laboratorios de medicina natural y tradicional localizados en varios municipios. El hipoclorito del 1% siempre tenemos en existencia en nuestra unidad para que llegue a la población y tenemos todo el personal de aquí de la farmacia capacitado para darle explicación a cada paciente de su uso. Al servicio de mensajería que ofrecen hoy las farmacias en la provincia, se sumarán como apoyo imprescindible las brigadistas sanitarias de la Federación de Mujeres Cubanas. Gianni López Brito, LTV Noticias.